Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón Cuando él se me acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce La 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 Reír, soñar y bailar, disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal, ni las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué espejo hablar? ¿Puedo ser ningún coche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce La, 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 la La, 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 la ¿Qué pasará? ¿Qué espejo hablar? ¿Puedo ser ningún coche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce La, 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 la La, 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 la...